Ya estábamos comentando antes de ir a la pausa que el presidente López Obrador dijo que va a combatir el racismo en contra de los migrantes mexicanos que están en los Estados Unidos, porque ya sabes, época electoral y ya pues todo mundo empieza que hay que sacarlos que son delincuentes, que son violadores al más puro estilo de su amigo Trump, y que dice el presidente que los va a proteger precisamente y no va a permitir que tomen a la comunidad mexicana migrante allá como piñata en sus campañas electorales de este año. Esto es lo que dice. Y lo que más importa es que se sientan protegidos, defendidos por el gobierno. Bueno, ya se terminó ese tiempo que se guardaba silencio, porque hay grupos racistas que utilizaban la xenofobia para obtener votos.